Como todo príncipe, Diego Milito tiene un cuento increíble. Comenzó siendo un noble futbolista, para terminar convirtiéndose en un verdadero rey. Gol a gol fue venciendo a sus enemigos, convenciendo a sus críticos y haciéndose un chito en la historia del fútbol. Pasión, potencia y gol, Diego era un auténtico matador argentino. Un artillero ansioso, con garra y muy competitivo. Gracias a eso es uno de los jugadores más queridos del fútbol, y héroe absoluto, del mejor Inter de la historia. Relájate y abre bien los ojos, porque vamos a disfrutar de un cuento perfecto, el del príncipe Milito. Diego Alberto Milito nació en junio del 79, en un barrio de Buenos Aires, Argentina. Debido a que su familia era muy futbolera, el interés por este deporte fue inmediato, y todavía lo sería más cuando tan solo un año después, nació su hermano Gaby Milito, con el que jugaría cada día en el patio de casa. Debido a su gran competitividad, a la edad de 9 años, entró en la Academia de Racing, pero su hermano Gaby entró en la de Independiente, ya que ambos eran hinchas de esos respectivos equipos. Transformarse como delantero a las inferiores, en diciembre del 99 y ya con 20 años, debutaría con el primer equipo de Racing. El joven Diego, y a diferencia de su hermano Gaby, fue entrando poco a poco en el equipo. No deslumbraba lo suficiente las inferiores, así que su progreso fue más lento. Además de eso, el club pasaba por un mal momento económicamente, y eso hizo que salvaran la categoría en las últimas jornadas. Tras esos primeros malos momentos, el club se repondría, y conquistaría el torneo apertura del 2001 en la final ante River Plate. Además de eso, lo hizo con un Diego Milito más maduro, ya que anotó nueve tantos para conquistar su primer título como profesional. A partir de ese momento, su crecimiento fue bestial. Terminó el año con otros diez tantos, pero sobre todo, destacaría la 2002-2003, donde debido a su potencia e insistencia con el gol, anotaría 17 goles. Tanta era la pasión por el fútbol de Diego, que esa campaña nos dejó un momento inolvidable en el Clásico de Avellaneda, cuando Diego pidió la expulsión para su hermano por un agarrón, gesto que enfadó mucho a Gaby, y provocó una discusión. Ya en enero del 2004, el príncipe Diego decidió abandonar su hogar para continuar creciendo como futbolista, ya que decidió fichar por el Genoa de la segunda división italiana. En aquel entonces Milito llegó a Genoa sin hacer mucho ruido, un club que en aquel entonces luchaba por no descender a la Serie C, pero que la presencia de Diego lo cambió absolutamente todo. El fútbol europeo le sentó genial, y a base de goles y esfuerzo, enamoró a la afición. El argentino terminó la temporada con buenas cifras, pero sería la 2004-2005 la temporada que marcó su carrera. Como punta de lanza del equipo anotó 22 goles, tantos, con los que para sorpresa de todos conseguiría el ascenso a la Serie A. Milito estaba muy a gusto allí, pero lamentablemente, el club fue sancionado con el descenso a la Serie C debido al amaño de partido. Eso hizo que Milito tuviera que salir del club. Fue así como tras esa temporada, el Zaragoza decidió apostar por él pagando 7 millones de euros. Su hermano Gaby estaba muy a gusto allí, y convenció al príncipe para que en verano del 2005 llegara a la Romareda. En aquel momento el Zaragoza estaba haciendo un equipazo, y la gente estaba muy ilusionada. Además de eso, Diego tenía una misión difícil, ya que tenía que hacer olvidar a David Villa, que acababa de ser fichado por el Valencia. Su primera campaña en la Romareda fue muy buena, 15 goles en liga para meter al equipo en mitad de tabla, pero sin lugar a dudas, su mayor hazaña fue en la Copa del Rey. El príncipe le anotó dos goles al Barça en cuartos para pasar de ronda, pero lo histórico no fue ese doblete, sino que en la vuelta de semifinales ante el Real Madrid, el Zaragoza goleó por 6-1 los blancos, y lo hizo con cuatro goles de Milito, siendo esta una hazaña histórica que metía al Zaragoza en la final de la Copa del Rey. Lamentablemente, y una vez allí, terminarían perdiendo el título ante el español por 4-1, pero gracias a su desempeño en esa campaña, se convirtió en ídolo zaragocista. Ya en la 2006-2007, sus prestaciones goleadoras continuarían mejorando. 23 tantos para el príncipe clasificaron al club en la sexta plaza, significando esto, su participación en la Copa de la UEFA. Gracias a esos datos, Milito cumpliría un sueño, disputar una competición oficial con su país, la Copa América. Pese a la competencia en la delantera, el príncipe se hizo con un hueco, y pese a poder jugar tan solo dos partidos, ayudó con un tanto ante Colombia al pase de Argentina a cuartos. Tras vencer a Perú y México, Argentina se plantaba en la gran final, donde pese a llegar con muchas ganas, cayeron goleados ante Brasil por 3-0. En aquel partido, Diego no tuvo minutos, y lamentablemente no pudo hacerse con el título, pero la experiencia fue inolvidable. Ya en septiembre del 2007, Milito iniciaría su tercera campaña en Zaragoza. Junto a jugadores como Diego, Aymar y Gabi, el equipo tenía mucha ilusión. Iban a jugar en Europa, y los aficionados aspiraban a hacer cosas grandes, pero por cosas de la vida, fue un desastre. Sí que es cierto que Diego anotó 15 goles, pero el equipo no funcionó. Los jugadores no se entendían, y la afición empezó a ponerse nerviosa. Esto significó que poco a poco fueran metiéndose en descenso, hasta que en la última jornada, y para sorpresa de todos, la derrota en Mallorca por 3-2, convertía a ese equipo plagado de estrellas en un equipo de segunda división. Tras ese fracaso, a Diego no le quedó otra que abandonar el equipo. Pese a tener más ofertas, Diego quiso volver a Genoa, club que hizo un esfuerzo muy grande, al desembolsar 13 millones de euros para hacerse con él. Fue así como en verano del 2008, el príncipe regresaba a Genoa, esta vez, para jugar en la primera división italiana, y como no podía ser de otra forma, allí la rompió. 24 goles, el Liga lo convirtieron en una leyenda en Genoa, metió al equipo en la quinta plaza, y ganó el Grim de oro. Una temporada increíble de un príncipe, que se quedó a tan solo dos tantos de ser el capocanio en herida de la Liga. Evidentemente, esos datos no quedaron en el olvido, ya que los tres grandes de la liga italiana, lo quisieron fichar. Diego tenía muchas ganas de jugar en un gigante europeo, así que su decisión, fue la de marcharse al Inter de Milán. Fue así como en verano del 2009, el Inter desembolsaba 28 millones de euros, para hacerse con el príncipe. Era increíble que un delantero de clase mundial, jugara por primera vez en un grande europeo, a la edad de 30 años, pero como dicen algunos, más vale tarde que nunca. José Mourinho hizo un equipo lleno de grandes jugadores con carreras complicadas, como Schneider, Eto'o, Maicon, o el propio Milito. El portugués les dio confianza, los motivó, y los hizo creerse invencibles. Y lo hizo tan bien, que de verdad lo fueron. Esa temporada fue histórica para los Nerachurri, con un juego poco vistoso pero efectivo, lograron cosas increíbles, como la conquista de la Copa, y de la Liga Italiana. Competición en la que Milito anotó la friolera de 22 goles. Pero las alegrías no terminarían ahí, ya que conquistarían el más grande, la Champions League. Tras derrotar a Chelsea, CSK, y al Barça de Guardiola, se plantaron en una nueva final de Champions 37 años después. El partido de Milito allí ante el Bayern fue alucinante, ya que con dos golazos suyos, conquistarían el título, cerrando así, un triplete para la historia, y un Diego Milito que se convirtió en leyenda. Tras ese temporadón, las alegrías para el príncipe no terminarían, ya que Diego Maradona, lo convocó para disputar su primer y único mundial con el albiceleste, el de Sudáfrica. Milito estaba cumpliendo todos sus sueños poco a poco, pero su participación mundialista, no fue como esperaba. Tan solo pudo jugar dos partidos, además de eso, el equipo cayó en cuartos ante Alemania por 4-0, terminando de esta forma con las ambiciones argentinas antes de tiempo. Ya de vuelta a Italia y como ídolo en el achurri, el príncipe continuó ganando trofeos y distinciones, como la Supercopa de Italia, el Mundialito de Clubes, y el trofeo de Vesta al mejor jugador de Europa. Todo parecía ir sobre ruedas, Milito estaba a gusto en Milán, y el club funcionaba muy bien, pero a partir de esa campaña, todo comenzó a torcerse. Diego permaneció tras cuatro temporadas con el Inter, pero las lesiones musculares comenzaron a atacarle. Sumado a eso, la marcha de Mourinho y algunos jugadores, afectaron mucho el rendimiento del equipo, que tan solo pudo conquistar un título durante esos cuatro años, la Copa de Italia. Sí que es cierto que en la 2011-2012, Diego anotó 26 goles, pero las demás fueron muy malas, sobre todo la última, que perdió la titularidad, y tan solo anotó dos goles. Esto hizo que tras cinco campañas, y finalizar su contrato con Monerachurri, en julio de 2014, el príncipe decidirá salir por la puerta grande. La despedida fue muy buena para un jugador que hizo historia. Milito estuvo genial allí, pero se dio cuenta de que ya tenía 35 años, y que era hora de regresar a casa. Fue así como en verano de 2014, decidió regresar a su castillo, Racín de Avellaneda. Una vez allí, y ya convertido en rey, Milito ayudó al equipo durante tres temporadas. Con su experiencia y veteranía, fue un gran jugador de vestuario, que pese a no marcar muchos goles, ayudó a que el equipo conquistara la Liga Argentina 2014. Ya en mayo del 2016, con 37 años, y tras tres campañas en Argentina, el príncipe del gol decidió poner su calidad a descansar. Esta ha sido la historia de Diego Milito, un futbolista humilde, querido por Tomos. Un jugador que la recompensa a su trabajo, le llegó tarde, pero que sin duda alguna le llegó. Un jugador que gol a gol, dejó de ser príncipe, para convertirse en rey. ¡Gracias!